Bienvenidos a Escuela del Sur. Estamos acá con el profesor entrenador Jan Marcos Brozio, mejor llamado en Instagram como Coach Volley. Bienvenido Jan. Muchas gracias por la invitación y hola a ti y a todos. Sí, aquí estoy y muy contento que puedo hablar contigo hoy. Y perfecto que sepa español, porque me imagino cómo nosotros como entrenadores latinos podemos acceder a la cultura gimnástica alemana. Tenemos que aprender alemán, no hay otro modo. Y de repente apareces tú con Flavio, que habíamos hablado, que tú lo habías contactado a él, y hablaba español. Entonces ya a mí me pareció súper interesante tu historia. Sí, gracias. Sí, porque mi esposa es panameña y así tengo una buena profesora en casa. Hablamos mucho español en casa. Mi hijo creció bilingüe, así somos una familia internacional. Quiero saber si te puedes presentar a la audiencia Escuela del Sur, tu background. Yo soy ex gimnasta. Hace mucho tiempo en mi juventud en el gimnasio, hasta los, más o menos, hasta los 27, 28 años. Estaba aquí en un equipo en Alemania, aquí en mi ciudad de Bremen. El equipo se llama Trusshochting. Y allí participamos en la liga alemana. Mi mejor éxito era la participación en la segunda liga alemana. Así que no llegué hasta el nivel más alto, pero sí un nivel bastante bien. Y sobre todo, siempre me gustaba competir en equipo. ¿Cuál era tu aparato favorito? Mi aparato favorito era la barra paralela. Ah, mira. Y anillos. Anillos y paralelas. Y después de esa carrera gimnástica dejé la gimnasia porque yo soy ingeniero y también me tocó a trabajar y ganar un poco de dinero porque tú sabes que en la gimnasia no se gana mucho, pero de todas formas siempre quedó dentro de mi corazón la gimnasia. Y después trabajé un rato en la universidad de Bremen. Hice un doctorado en ingeniería y también di cursos o di clases de gimnasia en la universidad porque allí hay un sistema de hacer deporte para los... Ofrecí un programa de deportes para estudiantes. Yo di clases de gimnasia a los estudiantes. Participamos en campeonatos de las universidades y... Bastante divertido ese curso. Es más bien diversión que deporte a alto nivel, pero sí nos divertimos mucho y la gente muy motivada también. Y después, lastimosamente dejó la gimnasia un rato por cosas familiares. Llegaron nuestros hijos y ya no había tiempo de dedicarme a la gimnasia. Pero después, pues yo, nosotros, mi esposa y yo, mandamos nuestro hijo Pablo al gimnasio para ir al gimnasio. Y claro, yo estaba siempre interesado, lo llevé, lo miré y... Yo me di cuenta que él tenía talento y quería más, ¿no? Más que una o dos veces entrenar a la semana. Y sí, con el tiempo me metí un poco en la clase. Hablé con el entrenador y al final yo decidí dedicarme a la carrera de gimnasia de Pablo. Y empecé de nuevo de dar clases o ayudarle. Pero en ese caso solamente a él. Y fuimos. Buscamos gimnasios. Es un camino un poco especial, digamos, porque el sistema de gimnasia en Alemania es diferente. Porque aquí los clubes no son privados, son asociaciones y realmente no es muy caro. O sea, miembros en un club aquí pagas entre 100 y 150 dólares al año. Que aquí, no sé. Yo sé que en América Latina, por ejemplo, se paga eso al mes o mucho más. Y así nos metimos en varios clubes y siempre buscamos tiempo libre en los gimnasios. Y así, sí subimos el nivel, o Pablo subió el nivel, yo le ayudaba en eso. Y por suerte y también por Flavio, Bessi, nos dimos cuenta que en Panamá también había gimnasia. Y Pablo estaba ya en el nivel de competir en Panamá en la selección nacional, que es para él un poco más fácil. Porque aquí en Alemania hay muchos más gimnasios y es más difícil llegar hasta arriba, ¿no? Pero en Panamá está entre los tres mejores y así tenía la posibilidad de ir a competencias internacionales también. ¿Cómo tú enseñabas a ingenieros, gimnasia, la relación que tiene la biomecánica y todo el análisis de movimiento, la física? Cuando eres ingeniero, me imagino que ves mucho mejor los movimientos gimnásticos, ¿no? Y yo creo que sí, tengo una buena vista en eso, ¿no? Pero en esa época, en la universidad, entrenaban solamente ingenieros, pero también estudiantes y todas las facultades. Pero eso, claro, siempre es algo que yo estoy pensando, si el movimiento está bien, si así está bien, según la mecánica o la dinámica. Por eso, de esas reglas sí entiendo algo. Mira, vamos a dejar una siguiente entrevista para esa pregunta, ¿eh? La voy a dejar acá grabada para que nos acordemos. ¿Qué es para ti ser coach? ¿Qué es el coaching? Eso es algo que realmente me gusta mucho. Me gusta estar en gimnasio, me gusta trabajar con gente joven, gente muy motivada. Y me gusta sentir la energía, la motivación en el gimnasio. Y pues por eso me he dedicado más. Y dejado un poco la ingeniería, mi negocio, que es la planificación de plantas fotovoltaicas, energía solar. Y cuando yo puedo, yo prefiero estar en el gimnasio que en la oficina. O sea, podríamos decir que una pasión. Exacto, es una pasión. Es algo que siempre ha sido dentro de mi corazón, que había dejado un rato, pero hoy en día estoy feliz de estar aquí otra vez. Porque es una familia, es una familia mundial. Y tú conoces mucha gente, de vez en cuando encuentras a la gente en todas partes. Sobre todo ahora con la posibilidad de viajar con el deporte, que también es una cosa que me gusta mucho. ¿Qué para ti define a un entrenador, un buen entrenador o un entrenador que hace un gran trabajo? ¿Qué define? Yo creo que la cosa más importante es la relación entre el atleta y el entrenador. Eso es lo más importante. Yo creo que como buen entrenador tú tienes que tener mucha empatía, tienes que hablar con tu atleta. Bueno, en mi caso es muy fácil porque es mi hijo, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que muchos niños también, a lo mejor eso no tienen en casa, ¿no? A veces tú eres también como un segundo papá o una persona que es muy cerca con la persona. Pero también significa que tú tienes mucha responsabilidad, ¿no? Porque también tú no solamente enseñas gimnasia, también enseñas reglas, normas. Y también es parte de formar un carácter de un niño, ¿no? Claro, lo que es eso, me encanta. Dios, va más allá del deporte. O sea, se enseña mucho más sobre la vida también. Exacto. El impacto que uno tiene sobre los niños y las niñas cuando hace un deporte. Yo, por ejemplo, yo, como cuando yo era gimnasta, yo pasé casi más tiempo en el gimnasio que en la casa, ¿no? Y eso veo hoy también, ¿no? Que la gente pasa mucho tiempo en el gimnasio y por eso tú como entrenador tienes la responsabilidad de dar un buen ejemplo y de educar a los niños también. Gracias.